¡Muy buenos días niños y niñas de quinto grado! Les doy la bienvenida este día jueves de nuevo a su clase de matemáticas. Trabajaremos en la unidad número 11 sobre los polígonos y la lección número 1, conozcamos los polígonos. La clase que vamos a desarrollar en esta ocasión es la clase número 2, que tiene dos objetivos. El primero, identificar el borde, el interior y el exterior de un polígono. Y el segundo, identificar los elementos de un polígono. Los materiales que necesitamos son regla y lápices de colores. Las páginas que vamos a trabajar son la página 151 y la página 117 para el estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Bien, vamos a recordar. Dice que la secuencia de dos segmentos consecutivos que no están en una misma línea, se le llama línea poligonal. Cada línea del grupo, en el ejemplo que realizamos el día anterior, en el grupo 1 es una línea poligonal abierta, porque sus extremos no se unen. Y cada línea del grupo 2 es una línea poligonal cerrada porque sus extremos se unen. Entonces, la línea formada, la figura formada, perdón, por una línea poligonal cerrada es un polígono. Bien, ahora vamos a aprender un poco más sobre los polígonos. Vamos a observar el polígono presentado y van a realizar las siguientes actividades. Número 1 va a ser en un cuaderno un polígono que le guste. Número 2 va a remarcar en rojo la línea poligonal cerrada. Y número 3 va a pintar en azul la parte encerrada por la línea poligonal cerrada. Entonces, de esta manera. Yo tengo aquí un polígono que tiene 5 lados. En ese, ustedes pueden hacer el de 5, el de 6, el de 4, etc. Y van a remarcar la línea poligonal cerrada, que es toda esta parte de aquí, que está en rojo. Y van a pintar la parte encerrada por esa línea poligonal. Y la van a pintar de color azul. Entonces, de esto tenemos tres pequeños elementos que debemos de conocer. Número 1, la parte roja que colocamos aquí en este polígono es el borde del polígono. Así se va a llamar. Borde del polígono. La parte azul es el interior del polígono. Y la parte blanca es el exterior. Es decir, lo que está afuera. Exterior del polígono. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio donde vamos a reconocer la posición de los siguientes puntos. Tenemos un polígono, una figura, que es una flecha. Y tenemos tres puntos. Y vamos a identificar dónde se encuentra el punto A, dónde se encuentra el punto B y dónde se encuentra el punto C. Vamos a decir en qué posición. Entonces, el punto A, como está dentro de la figura, sabemos que está en el interior del polígono. El punto B no está ni adentro ni afuera, quiere decir que está en el borde. Y el punto C, como está afuera de esa figura, sabemos que se encuentra en el exterior del polígono. Bien, ahora usted va a hacer en su cuaderno un polígono y va a remarcar el borde en rojo y va a pintar el interior en azul. Es decir, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. No en este de las flechas, sino que en el que acabamos de observar. Bien, ahora vamos a observar y vamos a leer las explicaciones sobre los elementos de un polígono. Entonces, tenemos lo siguiente. En la parte izquierda tengo una figura de un polígono con sus lados o sus elementos. Y aquí en la parte azul, en la derecha y abajo, tengo la definición de cada uno o qué significa cada uno de esos elementos. Entonces, dice que en un polígono se distinguen los siguientes elementos. Número uno, el lado. Lo podemos ver aquí señalado con la flechita. El lado de un polígono es cada uno de los segmentos que lo forman. Es decir, este es un lado, segundo lado, tercer lado, cuarto lado, quinto lado y sexto lado. Número dos, el vértice. Aquí también está. Me dice que el vértice de un polígono es cada uno de los puntos donde se unen dos lados. Entonces, lo podemos ver aquí. Un lado y un lado se unen en este punto y ese punto se llama vértice. El siguiente elemento se llama diagonal. La diagonal de un polígono es cada segmento que une dos vértices no consecutivos. Es decir, que no están seguidos. Es decir, yo tengo aquí un vértice, yo tengo aquí otro vértice y estoy trazando un segmento que va de vértice a vértice. Si me fijo, estos vértices no son consecutivos o no van seguidos. Entonces, esto se llama diagonal. El otro elemento es el ángulo o ángulo interior. Lo tenemos en esta parte de acá. Dice que eso es el ángulo interior de un polígono. Es cada uno de los ángulos formados por dos lados en el interior del polígono. Entonces, lo podemos ver aquí, 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 aquí y aquí. El ángulo exterior de un polígono es cada uno de los ángulos suplementarios de los interiores. Entonces, lo podemos ver en la parte de afuera, aquí, miren, en esta parte de acá. Entonces, para que lo vayamos observando muy bien. Ahora, vamos a hacer un polígono en el cuaderno y vamos a indicar los elementos. Entonces, así como lo tengo acá, este es un pentágono. Les voy a señalar y voy a decir cuáles son los elementos. Entonces, la letra A me está señalando, muy bien, me está señalando a la diagonal. La letra B me está señalando al vértice, muy bien. La letra C me está señalando al lado. La letra D al ángulo exterior. Y la letra E me está señalando al ángulo interior. Muy bien. Ahora veo también lo mismo y tengo el siguiente polígono. Tengo un polígono, tengo un polígono de cuatro lados. Entonces, la letra F me está señalando al ángulo exterior. La letra G me señala al lado. El H me está señalando al vértice porque estoy uniendo dos lados en un punto. La letra J me está señalando al ángulo interior. Perdón, porque estoy señalando por la parte interna. Y aquí ya tengo identificado y señalado los elementos de este polígono. Ok. Ahora vamos a hacer la última parte. Vamos a dibujar en el cuaderno el siguiente polígono de seis lados y seis vértices. Es decir, este que yo tengo acá. Entonces, vamos a trazar todas las diagonales. Las diagonales, recordemos que era una línea, un segmento que unía dos vértices no consecutivos. Entonces, vamos a empezar primer vértice, de vértice a vértice, primer diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal. Ahora vamos, como yo ya no puedo sacar una diagonal de este vértice a este vértice, porque con vértices consecutivos me quedaría el mismo lado, igual a este. Entonces, vamos a tomar otro vértice y vamos a empezar a sacar las diagonales. Uno, dos, tres. Ahora vamos a tomar el otro. Uno, dos, tres. Entonces, aquí yo acabo de colocar cada una de las diagonales y puedo observar que forme una figura ahí adentro. Entonces, espero hayan comprendido y recuerden cada una de las definiciones, cada uno de los elementos de los polígonos, porque les va a servir mucho. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.